Te buscas con la casa si los jueces siguen, pero a buscarlos, pues, weón. Sí, pues, lo que pasa, mira, vamos a dejar Pulento, mañana otro punto para conversar. Yo quiero conversar Pulento con vos. Puta, mañana no, no, hay mañana... Lunes. No, porque mañana estoy de noche, la mañana tengo que ir a un juicio, la tarde tengo citación a la Fiscalía. Tendría que ser el martes, perro. Ya, pero sin uniforme vos, pues, en otro lado los juntamos. Ah, sí, pues, no, pues, está ahí claro, pues, yo te aviso y te espero ahí. Oye, oye, ¿y los ocho, weón, es que hay uno en cana? Sí, los ocho en cana. Oh, es igual, ¿y más son cinco kilos o si ya estáis pillado un weón con medio? No, no, hay más, hay más, porque andan por ahí, un weón anda pareciendo treinta que tienen ustedes. No, no, ¿de nosotros? No, perrito, o sea, yo... No sé, no sé, aquí anda el rumor... Claro, pero, cuéntame, 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 no, para que... Mira, porque... Me llegó el rumor y digo que hay treinta que tienen los Paco. No, perro, nosotros no. Ah, bueno, esto es de nocio. No. Mira, ese día cuando nosotros nos metimos, perro, mira, escúchame, cuando nosotros nos metimos, le dije, pura, es que este viejo ponente no se puede. Le dije al perro y aparte que no había gente. Ya, la leoneamos tanto, 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 que tuvimos que pedir cooperación a los carros de la mitad, así que tú vos, cachai, van a ver que había como nueve Paco dentro de la casa, vos, cachai. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo cuando estaba allá en los carros, los buenos me decían, oiga, Rúcio, Rúcio, me decían los buenos, Rúcio, ¿qué, pillaste una mochila rosada? Le dije, ¿qué mochila? No, una rosada que estaba al fondo, no. Le dije, yo no había ninguna mochila, ¿por qué? Y cachai, le dije, ¿por qué, qué guay es la mochila rosada? Le dije, dime, al tiro, Julio, va a pegarme hasta la casa. No, mi hijo, decía, no, dijo, si había una ropa, dijo, yo no regalo hasta la hueca, ¿cachai? Y después, y después los Julio empezaron, cachai, y los buenos andaban hablando de unos 30 palos. Primero dijeron que eran 20, después 30 palos, ¿cachai? Yo le dije, no, le dije, los buenos, le dije, ¿qué es lo que pasa? Que los buenos van a decir cualquier hueá, no, que teníamos tanto y que los pagos se fueron con el agua, le dije, porque aquí los buenos aprovechan el like que envíen, le dije, porque a veces la plata ni es de ellos, y se hacen topón para dentro de los culiados, ¿cachai? Y cagan a los buenos que son de la moneda, pero, por lo menos, yo la droga, ese día, ese mismo día, yo te dije, compadre, pillamos 4 kilos de marihuana y un kilo de coca. Yo no te dije esa hueá, de los 30 y los perros, mentira, yo tampoco no le doy esa hueá, porque yo no estoy en vivo esa hueá. No, 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 no.